Sientes la necesidad de estar revisando tu teléfono celular cada minuto? Esto nos puede estar indicando algo muchísimo más profundo y puede estar relacionado con la depresión, así que vamos a revisarlo en este video. La última investigación que sacó la American Journal Preventive Association nos habla de que las personas y los seres humanos desde el nacimiento de las redes sociales han incrementado hasta en un 66% la sintomatología o las condiciones relacionadas con la ansiedad y la depresión. Cada vez vemos más niños, adolescentes con ansiedad y depresión. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estamos cada vez más expuestos a tener ansiedad y depresión? Después de la pandemia, los temas de salud mental se hicieron muy relevantes, así que hoy por hoy estamos muy preocupados y ya se están tomando muchas medidas a nivel mundial, como la reciente medida tomada por España sobre el scroll infinito y el impacto de las redes sociales sobre la ansiedad y la depresión, no solamente en adolescentes, sino también en adultos jóvenes y adultos mayores. Muchas personas se la pasan pegadas al celular y ustedes lo vivirán en sus reuniones sociales, donde estamos todos reunidos, supuestamente muy conectados, pero todos están conectados a sus redes sociales, a sus teléfonos. ¿Por qué sucede esto? La principal causa de esto es el estímulo de dopamina que genera este tipo de aparatos y este tipo de experiencia. No solamente el celular, porque los celulares fueron creados hace tiempo ya, desde los 90 muchos de los otros tuvimos acceso a este tipo de dispositivos, pero ¿qué ha hecho que estemos pegados al celular? Son las redes sociales. ¿Y por qué sucede esto? Las redes sociales, al igual que otros compuestos, nos generan un estímulo de dopamina, que es la hormona relacionada con la adicción. El alcohol, el cigarrillo, la pornografía, muchos de estos estímulos generan adicción. La dopamina se secreta cuando empezamos a escrolear, escrolear y vamos teniendo ese impulso, ese impulso de atención, ese impulso de atención, por ende nos vamos volviendo adictos a las redes sociales. Sí nos podemos volver adictos a las redes sociales. Por eso ustedes ven que cada vez más niños están muy involucrados con este tipo de dispositivos, pero sobre todo con las redes sociales. ¿Qué pasa? Que adicional a esto, las redes sociales y los estímulos externos que tenemos empiezan a hacer que nosotros nos comparemos con otros seres humanos. En la antigüedad, las generaciones antiguas, si tú en la adolescencia no compartías con algunos de tus amiguitos, o por ejemplo, si había alguna fiesta y no te invitaban, tú nunca te enterabas. Pero hoy en día por las redes sociales, los niños y adolescentes se enteran que no fueron excluidos, que no fueron involucrados, se hacen bullying a través de las redes sociales o miden su popularidad en su escuela o en su entorno a través de los likes o a través de la experiencia del uso de las redes sociales. Por eso es tan importante que los padres regulen el uso de estos dispositivos y sobre todo en las redes sociales sobre los niños y adolescentes. Pero esto no está lejos de nosotros los adultos. En los adultos jóvenes también nuestra percepción de la vida y nuestra percepción de soledad también está dada por la interacción que damos en las redes sociales. Este último estudio también demostró que las personas que pasan más de seis horas en redes sociales tienen una percepción de estar solos en el mundo muchísimo mayor que las personas que tienen interacción física con otros seres humanos. Así que, ¿qué podemos hacer para regularnos en este sentido? Número uno, las personas que más riesgo tienen son los niños y adolescentes. Así que en estas personas tenemos que tener especial cuidado del uso no solamente de los dispositivos, de las pantallas, sino también de las redes sociales. Hasta cierta edad de madurez, a discreción de los padres, los niños no deberían utilizar dispositivos móviles que incluyan redes sociales. Está comprobado que esto tiene un mayor riesgo y una mayor predisposición a que se sufra de ansiedad y depresión en estas edades. No queremos tener más niños jóvenes y adolescentes con ansiedad y depresión. La estadística ha aumentado brutalmente. Así que es muy importante empezar a tomar medidas de regulación. En España se reguló el scroll infinito. Esto quiere decir que los niños no pueden hacer scroll infinito en las redes sociales por la afección que genera sobre su organismo y sobre su dopamina y la posible adicción que esto puede generar. Número dos, para nosotros los adultos, que si somos adultos, en teoría muy responsables, deberíamos ponerle un temporizador al uso de las redes sociales. Muchos de nosotros medimos el tiempo en pantalla, pero no el tiempo en redes sociales. Así que yo en lo particular tengo un temporizador y a las 7 de la noche se desconectan todas las redes sociales de mi celular. De hecho tengo un video sobre esto, que ustedes pueden buscarlo en mis redes sociales, donde muestro cómo desactivar las redes sociales de tu celular para que no te interrumpan y para que no tengas este estímulo de dopamina. Tú te metes a una red social, empiezas a scrollear, no te diste cuenta, pasaron dos horas de tu vida que perdiste, mirando videos que seguramente son chistosos o algún tema que te interese, pero con estímulos que te van deteriorando tu salud. Adicional a esto, estos estímulos, tanto en las redes sociales como estar pegados al celular, nos trastornan nuestro ciclo circadiano. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros necesitamos en las noches alejarnos de la luz azul para poder descansar. Estar frente al celular todo el tiempo, que por supuesto no estamos por voluntad propia, muchas veces ya somos adictos a ese tipo de contenido, nos va alterando nuestra calidad de sueño. Entonces, esto a largo plazo deteriora la salud mental. Entonces, si tú no puedes dormir, no puedes profundizar, no haces una buena calidad de sueño, pues obviamente esto va a alterar las funciones de tu organismo. Adicional a eso, la falta de sueño, la falta de profundización y reparación va a afectar de forma estructural tu organismo. La gente subestima la importancia que tiene el sueño dentro del ambiente hormonal, el sueño en los procesos de reparación, el sueño en los procesos de anti-envejecimiento. Así que sí, estar en el celular, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, puede estarte envejeciendo. Y otra cosa que les puedo decir es que yo en mi experiencia personal como paciente psiquiátrica, si ustedes no saben esta historia, también la conté en mi canal de YouTube, pueden encontrar un video o en mis redes sociales pueden encontrar información de cómo me rehabilité, cómo dejé de tomar medicamentos y por qué estuve con medicamentos psiquiátricos durante un tiempo. Pero cuando estaba en mi proceso de rehabilitación de mi salud mental, una de las cosas que más me afectaban y que yo empezaba a sentir sensaciones de ansiedad en mi cuerpo, adivinen qué era, la exposición a las redes sociales. Yo me ponía a escrolear, después de cinco minutos empezaba a sentir sensaciones en mi cuerpo. Ustedes que son personas normales, que no tienen ningún tipo de desafección, o si tú la tienes, muy seguramente vas a sentirlas de forma más sensible, vas a estar más sensible a este tipo de estímulos. Yo estaba muy sensible y yo a los cinco minutos tenía que apagar el celular. Y ahí me hice muchísimo más consciente del estímulo tan negativo que hace sobre nuestro organismo estar pegado a una red social. Entonces, esto es muy importante que tú también hagas conciencia para que te desconecte de ellos porque nos va alterando la funcionalidad cerebral. Desde el punto de vista nutricional, también se pueden hacer cosas para mejorar la depresión o la ansiedad que no necesariamente esté causada por las redes sociales. Por supuesto que sí. Esto lo vamos a ampliar en otro video muchísimo más, pero por supuesto que sí. O sea, si tú ya estás sufriendo de ansiedad, ya estás sufriendo de depresión o ya tienes algún tipo de estas condiciones o eres un paciente de riesgo, entonces lo que debes hacer es alejarte de todo lo que adicional produzca un efecto dopaminérgico. Porque las redes hacen eso, estimular tu dopamina. Entonces, ¿qué más genera un efecto dopaminérgico? La cafeína, el tabaco, por supuesto, las redes sociales, el azúcar. Entonces, este tipo de estímulos desde la nutrición, tú puedes alejarlos de tu cuerpo, de tu organismo y van a contribuir positivamente a tu proceso de rehabilitación y van a mantenerte con prevención o van a contribuir a la prevención de que tú no vayas a sufrir de ansiedad o depresión. Entonces, también aquí incluyo los ultraprocesados que tienen muchísimos aditivos que pueden alterar también los neurotransmisores. Entonces, espero que esta información te funcione, te sirva. Si consideras que alguna persona o conoces a un amigo que se la pase pegado al celular, mándale este video y por favor no te olvides de suscribirte acá a mi canal donde vas a encontrar muchísima información sobre esto.